Dile que vayan bajando A esta gente no se le puede A esta gente no se le puede Ella me dice a mi que no es fuerte Que me están pegando Que vayan bajando En la calle yo vengo sin miedo Si me están casando Que vayan bajando No me quitan el sueño Yo sigo cambiando Que vayan bajando Si son guapos que bajen Yo estoy esperando Que vayan bajando Vienen con muchos frances Y los vamos Yo pierdo tiempo Se lajan Parece que a tu cuerpo le gusta el plomo Soy el pitbull Y como pitbull me lo tomo Ayer se quedan ganas De bajar pa'l barrio Como los de mi cómete Son sicario Las vacas y los pules En el armario Que no se equivoquen Joderlo con muchos franceses Yo sigo en la calle sin miedo Que vayan los dolenos Se fue a ti lo primero A por el que se me va a tenerlo Que no hay agujero Que en mi que no te habla Siempre hago lo que quiero No aguantar mi presión Pa' ver si son ágil Te aseguro que tu combo Son ágil Dile que si son difíciles Pa' mi supeje A mi que con Dijeros Ágil Dale una pistola Pa' ver si son ágil Ayer se quedan ganas No aguantar mi papá Pasando con los musicarios Ale es el asesino Que chico Y en mi papá Oye A mi perreque Si nos ves por ahí Que vayan bajando Que vayan bajando Que vayan bajando Que vayan bajando ¡Ay!